Buenas noches mi amor Aquí está tu enamorada Ay perdona morenita que llegue a esta hora Hay que romper tus sueños si es que estás dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Deambula por la calle un poco resentida A ver si con mirarte puedo consolarla Si tu ventana hablara te podía decir Despierta compañera deja de dormir Que aquí ha llegado un hombre que te trajo el alma Y hace acabar las venas mías Negra somate a la ventana Y hace acabar las venas mías Negra somate a la ventana Busca a la mujer Si alguien te pregunta que era esa bulla Que andaba a medianoche esturbando el silencio Le dices que era yo lleno de sentimiento Que siempre me aparezco en cualquier momento A visitar el barrio solo en busca tuya Le dices al vecino que yo a ti te quiero Que ya no falta mucho para ser tu dueño Que en caso tal perdones si le hago más rabia Pero morenita de ojos negros Onde asomate a la ventana Morenita de ojos negros Onde asomate a la ventana A la ventana, a la ventana, hoy me asomaste morenita, a la ventana, a la ventana, ay a la ventana marocita, me voy porque he pensado seguir la parrada, yo vine solamente para verte a ti. Me voy muy satisfecho porque ya te vi, mañana en la mañana vuelvo por aquí, te guardas pa'l guayabo un jugo de naranja, pero morenita de ojos negros, hoy me asomaste a la ventana, morenita de ojos negros, hoy me asomaste a la ventana. Morenita tu, morenita si, morenita.